¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís. Yo soy el abogado Alessandro Díaz. Y los invitamos como siempre a su programa Conversando con tu Abogado. Esta semana vamos a hablar sobre cómo expeditar tu caso, cómo lograr que el servicio de inmigración te dé una cita o te dé una respuesta mediante un juicio que se llama, Alessandro. Un juicio, una demanda de mandemes. Así que nos vemos esta semana.